La puerta siempre estará abierta Siempre podrás pasar Hoy retiro las cortinas Para que entre la luz del día Entre tú y yo Hay un espacio en blanco En blanco Entre los dos Amor en tiempos extraños Qué raro fue Volverte a ver Y saber que no te iba a temer Qué raro fue Volverte a ver Volverte a ver Mi puerta siempre estará abierta Lo siento en mi sofá Hoy retiro las promesas Porque el destino nos dio la vuelta Entre tú y yo Hay un espacio en blanco En blanco Entre los dos Amor en tiempos extraños Qué raro fue Volverte a ver Volverte a ver Y saber que no te iba a tener Qué raro fue Qué raro fue Volverte a ver Y vete a ver Y saber que no te iba a tener Sí, saber que no te iba a tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!